Devocional en audio 5 de mayo. Lo que Dios le dice a tus lágrimas. Segunda de Reyes 25. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Durante siglos los cristianos han llamado este mundo un valle de lágrimas. A veces lloramos porque las penas de la vida se han vuelto crónicas, llenan nuestra vida como visitas indeseables que no se van. En otras ocasiones lloramos porque algún sufrimiento inesperado llega como a un meteorito y hace un cráter en nuestra alma. Otras veces incluso lloramos sin saber bien por qué. El dolor escapa a toda descripción y análisis. Para aquellos que sufren el mensaje de la Biblia no es repriman sus lágrimas. La Biblia afirma que llorar es parte de la vida en el valle y su mensaje para aquellos que sufren es mucho más compasivo. Ni un pajarillo cae a tierra sin que Dios lo note, y tampoco ninguna de tus lágrimas. Cuando Agar alzó su voz en el desierto de Berseba, Dios fue a su encuentro. Vergénesis 21.17 Cuando Ana lloró amargamente fuera del templo del Señor, Dios lo notó y se acordó de ella. Primera de Samuel 1.10.17 El Dios de toda consolación está atento a tu llanto. Él recoge todas nuestras lágrimas y las pone en su redoma. Ver Salmos 56.8 Como una madre sentada junto al lecho de su hijo enfermo, Dios se fija en cada suspiro de malestar y dolor. Puede que tu angustia haya pasado inadvertida para otros, pero ni por un momento ha escapado la atención del Dios que no duerme ni se adormece. Así como Dios le dijo al rey Ezequías, le dice a cada uno de sus hijos, He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Traducido de un texto por Scott Hubbard. Que el Señor les bendiga.